Oh Divino Creador, en esta noche me presento ante Ti con gratitud en mi corazón, reconociendo Tu majestuosidad y Tu amor infinito. Te doy gracias por las maravillas que has tejido en mi jornada y por ser mi guía constante en cada paso de este día. He sentido la serenidad y la confianza que emana de Tu presencia amorosa. Agradezco por la protección que has extendido sobre mi vida y la de mi familia, por brindarnos un refugio donde haya reposo, por nutrirnos con alimentos y por Tu fidelidad que persiste aún cuando los demás se hayan retirado. Señor, agradezco cada logro alcanzado, las semillas sembradas en este día, los momentos de dicha que experimenté. Incluso agradezco por las dificultades que han forjado mi carácter, me han enseñado paciencia y me han impulsado a crecer en mi fe. Amado Dios, el día está llegando a su fin y me dirijo a Ti con mis palabras, en súplica por aquellos que trabajan atendiendo al público, enfrentando a diario las demandas y desafíos de la multitud. Concede, Señor, la paciencia necesaria para sobrellevar las tensiones y las exigencias que surgen en su labor. Te pido, Padre, que infundas en sus corazones la calma en medio de la agitación y que encuentren en Ti el refugio ante la fatiga y el estrés. Concede fortaleza para mantener la serenidad ante situaciones complicadas y sabiduría para lidiar con las diversas necesidades de quienes buscan su ayuda. Que Tu amor inunde sus acciones y palabras, que andolos a tratar a cada persona con respeto y compasión. Bríndale la capacidad de comprender las preocupaciones de aquellos a quienes le sirven y la empatía para responder con amabilidad. Encomendamos a Tu cuidado, Señor, la salud física y emocional de quienes trabajan incansablemente para servir al público. Que encuentren descanso y renovación en Tu presencia al final de cada jornada. Por favor, repite conmigo. Te pedimos, amado Dios, que derrames Tu gracia sobre ellos, bendiciéndolos con la paciencia, la sabiduría y la compasión necesarias para cumplir su deber con alegría y diligencia. Por cada cosa te doy gracias en Tu nombre. Te imploro que visites y resguardes mi hogar, que Tu paz inunde mi ser y el de mi amada familia, otorgándonos un descanso reparador y sereno. Te pido que observes nuestros corazones, llevándote la angustia, la tristeza, la tristeza, las preocupaciones. Concédenos la fortaleza para enfrentar nuestras batallas y resolver la situación que hoy nos inquieta. Extendemos esta oración también por aquellos que hoy experimentan tristeza o necesidad. especialmente te ruego por mis seres queridos, derrama Tu luz y bendición sobre ellos, permitiendo que florezca la esperanza, la calma y Tu gracia en sus vidas. En Tu nombre así lo pedimos. Amén.